las declaraciones, hay muchas declaraciones de los protagonistas políticos en nuestro país, y es que ayer los panistas decidieron reventar, sí, reventar la sesión en el Senado de la República. Y bueno, pues quien exhibe precisamente a estos personajes es el senador de Morena, el senador federal de Morena por la Ciudad de México, César Cravioto, quien asegura que los panistas están pues en lo suyo, en el circo, en el teatro, como siempre los panistas haciendo su show en el Senado de la República, dice César Cravioto. Quien me antecedió en el uso de la palabra es un hipócrita. No quiere ni transparencia, ni quieren comisionados. Lo que este señor hipócrita quería era meter a alguien de su partido como comisionada del INAI. Son unos hipócritas y tan son hipócritas y tan son doble cara que hay en este senado desde hace más de un año magistrados de los tribunales que no se han designado, porque hoy para ustedes todo es INAI, pero no se han atrevido a que salgan nombramientos en 17 estados de la República. No se han nombrado del Consejo de la Judicatura porque no han dado sus votos. Eso es lo que son. Son unos hipócritas. Son unos hipócritas todos los panistas que no han dado su voto para que haya más de 40 nombramientos que están detenidos en el Senado de la República. Hoy se rasgan las vestiduras de los comisionados del INAI, pero han detenido todas las votaciones para que no haya nombramientos en este Senado de la República. Y nada más para que el pueblo de México recuerde tantito la última vez que alguien salió en un debate a decir hoy, 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 hoy fue Fox y miren cómo le fue a México con ese hoy, hoy, hoy de Fox. La gente... Por cierto, por cierto, le ofrezco una disculpa porque me está diciendo nuestro jefe de información, Marto Ledo, que tiene muy mala calidad el audio que le estamos presentando de César Cravioto. Le voy a pedir a mis compañeros en producción que me ayuden con esos detalles y me dice que también me estoy escuchando yo mal, que se congela en ocasiones. Le ofrezco una disculpa. Es de las cosas que tienen que revisar mis compañeros en producción para ofrecerles una mejor transmisión a ustedes que nos están escuchando, pero la que salió con lo del hoy, hoy, hoy...